Cabanillas Linares 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 Gracias por ver el video. A continuación, procedemos también al lanzamiento de la bandera de la provincia de Contumasá, en esta oportunidad. A continuación, agregando aquí al programa, vamos a invitar para el permiso respectivo al subprefecto, en esta oportunidad, Jorge Araya Capresta. Está a cargo de un integrante de la Comisión Nacional de Puebla. Fuerte los aplausos, por favor, de todos los presentes. Acto seguido, procederemos al lanzamiento de la bandera de la provincia de Contumasá. Está a cargo de nuestra oportunidad del señor Samuel Vigo Soriano, que estará acompañado de una trabajadora de la Municipalidad del Distrito de Chile. Gracias. 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 Condición. ¿Nos acompaña la banda de músicos, por favor? Usamiento de la bandera de la provincia de Puerto Mazá. Muchísimas gracias, fuertes los aplausos, por favor. Acto seguido, se llevará a cabo el hicimiento de la bandera del distrito de Chilete. Que estará a cargo del alcalde distrital Alex Joel Altamirano Miranda, acompañado de la primera regidora Jenny Revilla Revilla. Gracias. 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 Nuestro himno patrio. Himno nacional del Perú. ams, la luna, mayor snapping ce hierro. gusta, caos en corners, arretera. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Por qué no? No. ¿Qué no puede ser un héroe? No necesitamos. Necesitamos héroes que vayan a morir en una guerra. Necesitamos héroes que enseñen valores, que cambien al país, que digan no a la corrupción. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Necesitamos seguir creciendo porque somos una gran nación. Tenemos muchísimas riquezas. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Tenemos manos. Aquí tenemos la inteligencia suficiente en todos los que estoy mirando. Veo personas inteligentes, capaces, que pueden hacer maravillas. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Creámoslo. Y de esa manera, cuando volvamos a cumplir 100 años más, nuestro Perú será una potencia mundial. Porque lo tenemos todo. Porque no tenemos que mendigar ni pedirle nada a nadie. Por eso, mis hermanos, a 200 años de la independencia de nuestro Perú, yo les pido a todos ustedes un viva el Perú, pero desde el corazón. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias. Fueron las palabras por la celebración del Bicentenario de nuestro Perú, a cargo de su prefecto Jorge Araya Capristá. Seguidamente, procederemos a la develación de la placa en honor al Bicentenario del Perú, a cargo de nuestras autoridades. Conocedad, el Perú, ap liberation, de sus perú y acusaciones. ¿Va los 오늘? ¡Va! 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 Gracias. A la voz de 3, 1, 2, 3. ¡Fuerte los aplausos! Gracias. 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 Nuestras máximas autoridades. En esa mañana importante. ¡Viva el Perú, señores! ¡Siguila monte! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Ejuz 왕 precámico! ¡Viva el Perú, señores! Tram Yepéligen. para los segundos en la división de la vía vale la preferida de los 0, 76, 7 ¡Volvamos a los minutos! 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 ¡Ahora sí, nuestros amigos ¡Volvamos a los minutos! 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 centenario, haciéndose presente en aquel en esta bonita mañana señoras y señores la representación de nuestro ejército del Perú y gran honor para la institución educativa inicial 076 haciendo acto simbólico de nuestro ejército del Perú con las palmas los aplausos por este integrante del jardín de niñas tomando bien muy bien nos atendemos con la banda de músico acto seguido los amigos de sonido creo que hemos coordinado esta parte por favor señoras y señores cosechando mis mares cosechando mis mares siempre ando tiras tiro más a mi patria mi nación que luchando rompió las cadenas de la ciudad la madre patria es la tierra representa la patria porque dios proclamada por el libertador don jose de san martín el 28 de julio de 1821 la paloma representa la paz de la nueva república del Perú la montaña la montaña en tus venas guardaba el petróleo de nuestra mañana una tierra cerrada con cámaros el 28 de julio y ya ¡Fuerte los aplausos! señoras y señores una poesía llamada Banderita Mía Banderita Mía aunque todavía soy niña pequeña bandera de mi patria contigo sueño sueño que un día seré tu banderada en bandera mía en mi sueño glorioso tu caño beso y siento en el hombro tu dulce beso bandera amada en mi sueño de niña vas reclinada gracias muchísimas gracias a continuación el acompañamiento del sonido por favor acto de presencia de una institución educativa primaria 82553 en esta mañana importante la bandera norbeña representa el baile de la costa representa el baile de la costa donde el hombre muestra a paso firme la picardía en su pañera del aire su hombro blanco la dama acompaña con un trazo típico de la costa donde representa la dama alineña bajo los acordes de la banda de los lóxicos y obviamente aquí grabamos para todos ustedes desde esa tribuna seguidamente la región sierra hace acto de presencia en esta mañana nos acompañan tres niños estudiantes de esta mamáter 82553 nivel primario chilete la región sierra representa a la riqueza natural del hambre peruano donde se exhiben los productos como el maíz la papa el olito la quino como alimentos propios del peru la vestimenta está hecha de lana de alpaca y de puña y los diseños son elaborados por la mujer andina hecha por Perares y nos faltaba por supuesto aquí en el marco del cuento marco musical y tradicional de nuestros antepasados fuertes los aplausos y ahora se hace presente la selva peruana en esta oportunidad señores nos acompañan para su presentación perspectiva tres alumnos integrantes de esta institución educativa nivel primario la selva representa la heroriqueza natural de la selva también vestimenta es propia de la región la música también tiene acento serbático y la gastronomía y la grana por el plátano que herida señoras y señores nuestro hermoso Perú esta selva peruana hoy toma acta la presencia con nuestros alumnos representando a nuestra selva peruana y a su institución educativa nivel primario chilete fuertes los aplausos que vivan las tres regiones del Perú el suelo centenario ahora sí invitamos a nuestra banda de músicos por favor para que nos acompañe en el marco musical banda de músicos Michirete touch días van a 26 30 30 Gracias. Gracias. Con la oportunidad, con el espíritu peruano, con paso firme, señoras y señores, se presenta la esconda institucional en el 82-153, en nuestro Bicentenario Peruano. Fuertes los aplausos de nuestras autoridades e instituciones públicas, y todos los presentes. Seguramente, seguramente a su presencia también. Seguidamente, señoras y señores del Estado de Nueva York, en el Brigadero General, en el año, en la cuyotena, en la disciplina, honor y trabajo. Muy bien, fuertes los aplausos, señoras y señores. Gracias. 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 Los aplausos de todos los presentes. Gracias. 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 El personal municipal y otros. Cuéntenos los anuncios en esta mañana, señoras y señores. ¡Que vivan Canú! Con estos años de libertad y penitencia. Señoras y señores, la exhibición respectiva y el desfile también. De nuestra movilidad al servicio de la comunidad, la movilización del personal municipal y otros. Seguidamente, la presencia de nuestro alcalde, Alex Joel Estamilano Miranda. Y este pacto de presencia en esta oportunidad, con paso firme, con espíritu patriótico, en el bicentenario de nuestro amado Perú. Seguidamente, en esta oportunidad, aquí está, por supuesto, el personal de la Municipalidad Distrital de Chilete. Presencia de nuestros regidores. En esta mañana importante, con paso firme, llevando en el corazón a nuestro amado Perú. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Fuerte las palmas! Nuestra Municipalidad Distrital de Chilete, haciendo acto de presencia, por nuestro bicentenario. ¡Fuerte los aplausos! Todo el personal presente, señoras y señores, en esa amallada importante de nuestra Municipalidad Distrital de Chilete. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Con paso firme! ¡Ellos son los que están al servicio de toda nuestra, de todo nuestro distrito! Todo el personal y la mona que trabaja día a día por el bienestar, la seguridad y la limpieza, el orden respetivo de nuestro distrito